Y en medio de avispas, para seguir con este tema de hospital que tanto preocupa a la población, ¿por qué una gran cantidad de personas necesita acudir a estos centros? Entre avispas y escombros, así están atendiendo a los pacientes del Hospital Municipal de Bánica en Elías Piña. Un centro que desde hace varios años está paralizado por una reconstrucción. A pesar de la alarmante situación del centro hospitalario, aún se atienden ahí mismo a los pacientes. Lo que le presentamos se ha quedado por debajo de lo que ustedes están viendo como realidad. Este es el famoso hospital de Bánica. Como ustedes pueden ver, está lleno de avispas, de construcciones, de palos, de madera. Ustedes pudieron ver cómo está el depósito, dónde están las medicinas, no está equipado de nada. O sea, yo quisiera preguntarle a la autoridad del país si esto es un hospital. Aquí vimos que tenemos la ambulancia dañada y dentro y a lo interno del hospital totalmente deteriorada. Ahí hay un descuido tremendo. Otra de las preocupaciones de los moradores de esta localidad es la falta de médicos, de ambulancia y de medicamentos. Una situación que hace que ya desconfíen en la asistencia que a pesar de las condiciones se ofrece en este hospital.